Llenos de miedo y esperanza, hemos entrado al siglo XXI. Mil nuevos años se abren ante nosotros. Y el mundo es al mismo tiempo una gran aldea y un pequeño parmelo. En este milenio nuestras creencias cambiarán dramáticamente. Se entenderá por cultura el desarrollo de la capacidad de amar. Ser sabio significará hacer clarecer las plantas. El más junto será aquel que más ama. Y un corazón puro será el arma más poderosa. Siempre contaría una historia... ...mágica. Creo que los cuentos infantiles son extraordinarios... ...porque abajo de esa apariencia de inocencia y de juego... ...vienen como grandes enseñanzas. Desde los patitos feos, las cenicientas... ...o sea, siempre ese tipo de cuentos con final feliz. Me gustan los finales felices. No te voy a hacer un cuento ahora. No. 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 Uno se vuelve irresistible cuando se saca la última máscara de todas. No. Con eso me quedo, Noche. El momento en que uno puede sacarse todas las caretas... ...ahí está la libertad. Y ahí es donde una persona es realmente irresistible. ¿Pudiste? Y por momentos se puede, por fracciones de momentos se puede. Es como la felicidad. No, no, tenemos 24 horas de felicidad. Pero tenemos momentos de felicidad. Y lo importante es... ...ser consciente de eso. Atesorarlos, valorarlos... ...y guardarlos como en un banco. Si uno podía tener un banco de momentos felices... ...porque la vida tiene de todo. Y sería bueno atesorar momentos felices para cuando vengan los momentos no tan felices. Si eres fascinante A seguir trabajando Perú con Papá Brindal Y Pou